¡Hola! ¿Qué tal amigos de La Playa TV? Hoy les vengo a mostrar el homenaje que le hizo el esposo de Vivian en su cumpleaños. El esposo de Vivian Vázquez pone esto en las redes sociales. En el nombre de mi amada esposa Vivian Vázquez, quiero darle las gracias a todas las personas que se tomaron la molestia en llamar y mandarme mensajes. O publicaciones en las distintas redes sociales a mis familiares, amigos, conocidos. Televidentes que mostraron sus muestras de cariño y afecto hacia mi esposa. Mil disculpas por no responder los mensajes y comentarios. No se imaginan la cantidad que he estado recibiendo de diferentes lugares de mi Guatemala, así como de otros países. Vuela alto, mi ángel de ojos hermosos. Y se llegó esa fecha tan especial. Hace 27 años viniste al mundo. Exactamente hace 5 años empezamos nuestra historia de amor más hermosa. ¿Quién diría que en esta fecha estarías cumpliendo 40 días de fallecida, mi princesa hermosa? ¡Feliz cumpleaños hasta el cielo, mi amor bello! Un abrazo y un beso hasta el cielo. Y todo terminó con una serenata que le llevó su esposo a su tumba por su número 27. Con esto me despido. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!